Empresario Wisconsin es presentado en parte por La Merenda, Bar and International Tapas. Visítalos en el 125 al este de la nacional. Aquí seguimos en Empresario Wisconsin con nuestro primer invitado, el chef y dueño del restaurante La Merenda, Peter Sandroni. Bienvenido, Peter. Bienvenido, gracias Nelson. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi placer. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que tengo para ti. El restaurante La Merenda es famosísimo en esta área y quisiera saber cómo surgió esa idea. La Merenda nació como un resultado de haber trabajado en diferentes restaurantes de estilos diferentes. Soy de Milwaukee, pero trabajé en Chicago y Atlanta, en varios restaurantes asiáticos, dos restaurantes franceses, dos italianos y otros eran generales. Y algunos de los chefs para los que trabajé me dijeron que yo cocinaba un poco de esto y de aquello y en vez de hacerlo en un menú grande y complejo, pensé en hacerlo en un menú de botanas pequeñas para que las personas no sean forzadas a comprar un plato grande. Eso es muy único, ya que en el Medio Oriente nadie hubiese pensado que un restaurante con porciones pequeñas y sin ninguna especialidad triunfaría. ¿Cuán difícil fue implementarse? Bueno, al principio fue difícil por dos cosas. La primera es que en Wisconsin es un estado de papas y carne en grandes porciones. Y creí que no hubiesen aceptado un restaurante con porciones pequeñas. Y la segunda es como una persona puede poner todos estos estilos de comida en un solo techo. Pero como he dicho antes, yo me siento muy cómodo, que yo tenía el conocimiento de hacer todo esto. No estaba 100% cómodo que convencería a la gente de Wisconsin a comer porciones pequeñas. Pero creí que si educábamos al cliente, funcionaría. Cada plato es considerado la mitad de una porción y con varios platos se hace una cena completa y se siente satisfecho. Excelente. La siguiente pregunta que tengo para ti, Peter, es ¿Cómo el planear, el asociarte con un prestamista, el entender las licencias y permisos te ayudó en formar este negocio? Bien, como sabes, vine contigo, ya que yo tenía dificultades para poner un plan de negocios. Compré varios libros, investigué en línea y hablé con varias personas y creí que yo podría escribir un plan solo. Pero mi esposa fue la que dijo, ¿Estás loco? Si crees que puedes poner un plan de negocios por ti solo. Me conocí muy bien y sabía que me iba a ser difícil escribir algo sustancial. Entonces te encontré a ti y esto abrió las puertas para todo lo demás. El hecho de que mi esposa y yo pudimos escribir un plan de negocios competente, tuvimos tres bancos interesados en financiarnos. Encontramos uno en particular, Community Bank & Trust, el cual ha trabajado con nosotros a distintos niveles y nos hizo bien fácil elegirlos. Son pequeños y desde que nos reunimos con el prestamista, él nos hizo sentir que quería nuestro negocio. Los otros dos se sentían que nos estaban haciendo un favor. Con Community Bank & Trust nos hicieron sentir parte de su familia. Excelente. Ahora tomamos una pausa y regresamos en un momento con Peter Sandroni. Empresario Wisconsin es presentado en parte por la merenda Bar & International Tapas. Aquí regresamos con el empresario Wisconsin discutiendo con el señor Peter Sandroni, cómo comenzó él su restaurante y cómo lo ha crecido. Peter, bienvenido de vuelta. Gracias. Ya hablamos un poco de cómo empezaste ese restaurante y los retos que enfrentaste. ¿Qué consejos tendrías para aquellos que quieren abrir un restaurante? Siempre ha sido mi deseo el tener mi propio restaurante, pero sé que toma mucho tiempo, 24 horas. Déjanos saber qué hacer y no hacer cuando empezamos un restaurante. Bueno, es cierto. Es cierto que muchos sabemos cocinar y algunos pensamos que no sería difícil cocinar como un negocio. Algunos empiezan en escala pequeña, como abrir una cafetería. Pero no es tan fácil como pensamos para cualquier negocio. Para este y cualquier negocio aconsejo que la persona trabaje en la industria primero. Si quiere abrir una librería, busque un trabajo de Borders o en una librería en su comunidad y adquiera esa experiencia. Si quiere estar en un negocio o en un restaurante, trabaje en un restaurante. Es trabajo difícil de hacerse y pienso que muchos tenemos trabajos difíciles. Para mí, el ser un contador o un banquero sería bien difícil para mí. Pero trabajar en un restaurante es bien fácil. Porque yo tengo 12 años de experiencia en restaurantes y no fue hasta entonces que me sentí capaz y cómodo para abrir mi propio local. Yo recomiendo nuevamente el tener experiencia en la industria antes de abrir un negocio. En siguiente, yo diría que se debe planear el negocio cuidadosamente. He hablado con muchas personas que están en situaciones similares a la mía y no tienen un plan de negocios. Y no pueden creer que obtuvieron préstamos. Pero los veo estancados donde están, mientras que nosotros solo tenemos 3 años de existencia. Y ya estamos considerando en abrir otro restaurante. Y mucho tiene que ver con la planeación que hicimos. Nuestro plan de negocios fue para 5 años y nos hemos mantenido al pie de la letra. ¿Por qué elegiste 5 años? Nos ayudó a planear fácilmente. Queríamos un plan que nos ayudara a planear nuestro segundo lugar después de 5 años. Y ahora se nos hace mucho más fácil el estimar dónde nuestra compañía estaría en el futuro. Es un comienzo. Pasión es una parte importante en correr un negocio. El tener el conocimiento y el financiamiento también son ingredientes importantes. Y el tener un plan de negocio sólido. Nosotros usamos nuestro plan todo el tiempo. Antes de venir aquí hoy, revisé nuestro plan de negocios. Es bien interesante y es un testamento a mi esposa. Estamos bien cerca de los números que estimamos y lo que planeamos. Outstanding. Aquí terminamos esta porción de Empresario Wisconsin. Y agradecemos al señor Peter Sandroni, chef internacional, por su participación en nuestro programa. Gracias, Peter. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson.